¡Ay, acaríciala los mamberos! Poner la barra, una cerveza y un tequila Voy a brindar por las desgracias de la vida Para olvidar el nombre de un tal fulaní Que no sirvió nunca De tus caricias que ya no me quede nada Te olvidaré bailando una buena bachata Para pasar el resto de mis madrugadas Sin y sin sin culpas Y si me preguntas, contaré que tú en la cama Eras diminuto, que no servías para nada Que nunca aprendiste cómo se complace a una mujer Y si me preguntas si eres tonto y aburrido Patético, envidioso, ya te dejo en el olvido Con alguien tan simple, odioso y mugroso No pienso volver Mejor me quedo sola, sola con mi cerveza Mejor me quedo sola, sola con mi cerveza Dímelo yo, dímelo dale Nos quedamos solita mejor, solita, solita Me voy de fiesta a celebrar con mis amigas Porque tú ya no existes en mi vida Voy a sanar las heridas que me causaste Con tu cobardía En tus heridas que ya no me quede nada Celebraré bailando una buena bachata Y pasaré el resto de mis madrugadas Sin y sin sin culpa Y si me preguntan, contaré que tú en la cama Eras diminuto, que no servías para nada Que nunca aprendiste cómo se complace a una mujer Y si me preguntan, eres tonto y aburrido Patético, envidioso, ya te dejo en el olvido Con alguien tan simple, odioso y mugroso No pienso volver Mejor me quedo sola, sola con mi cerveza Mejor me quedo sola, sola con mi cerveza Game Music ¿Qué fue ese estudio, bebé? ¿Con quién, con quién? Los Mamperos ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! Y si me preguntan, contaré que tú en la cama Eras diminuto, que no servías para nada Que nunca aprendiste cómo se complace a una mujer Y si me preguntan, eres tonto y aburrido Patético, envidioso, ya te dejo en el olvido Con alguien tan simple, odioso y mugroso No pienso volver Mejor me quedo sola Sola con mi cerveza Mejor me quedo sola Sola con mi cerveza Mejor me quedo sola Mejor me quedo sola, ya te dejo en el olvido Mejor me quedo sola, ya te dejo en el olvido Salud